Aunque el tiempo haya pasado Recuerda las cosas buenas, nuestros momentos más felices Que yo ya te perdonaba todo el daño que me hiciste No sé por qué vuelas, yo ya quiero tu amor Pues a mí tu partida me causó mucho dolor Estando yo a tu lado me perdí sin condiciones Yo te lo di todo, esperaba yo Pero es tarde, es tarde, es tarde Y ahora sé, tú me extrañas, quieres estar a mi lado Te das cuenta que como yo nadie te ha amado Pero lo nuestro se acabó, se perdiste mi cariño y mi amor Y ahora sé, tú me extrañas, quieres estar a mi lado Te das cuenta que como yo nadie te ha amado Mi amor, nuestro amor se acabó Díganos a mi corazón A mi corazón FF Productions Con estilo diferente Aunque el tiempo haya pasado Te das cuenta que como yo nadie te ha amado Y no estás más a mi lado Y no estás más a mi lado Solo espero que encuentres A ese amor tan soñado Porque es tarde ya mi amor Mi corazón Mi corazón ya te olvidó Mi cuerpo no te extraña Y no eres más mi amor Mi amor Estando yo a tu lado Perdí la razón Te amé sin medida Te di todo mi amor Siempre yo soñaba con un mundo para los dos Pero hace ese día nada de eso te importó Pero es tarde, es tarde, es tarde Y ahora sé, tú me extrañas, quieres estar a mi lado Te das cuenta que como yo nadie te ha amado Pero lo nuestro se acabó Pero lo nuestro se acabó Te mandaste mi cariño y mi amor Recuerdos siendo siempre Los mejores momentos Los viviste conmigo Recuerdo tus besos Y esos sueños tan lindos Pero es tarde, es tarde, es tarde Y ahora sé, tú me extrañas, quieres estar a mi lado Te das cuenta que como yo nadie te ha amado Pero lo nuestro se acabó Te perdiste mi cariño y mi amor Y ahora sé, tú me extrañas, quieres estar a mi lado Te das cuenta que como yo nadie te ha amado Mi amor, nuestro amor se acabó Dile adiós a mi corazón Dile adiós a mi corazón Dile adiós a mi corazón